Hola que tal amigos de Motor Chefs ya estamos aquí listos para cocinar nuevamente hoy vamos a preparar un delicioso sobuco al estilo peruano esto lo provee en un restaurante peruano aquí en la ciudad de Bogotá no lo conocía y la verdad que es una cosa muy muy deliciosa este corte es la mano de la res de ahí en adelante hasta la coyuntura y esa parte hay que dejar refrigerando para poder hacer estos hermosos cortes mire cómo queda así para poder cortarlo para que no se deforme ni se los dañe y salga así tal como está pero el oso buco para poderlo preparar tiene unas condiciones ya que tiene una tejita alrededor como la ven que al ponerse a cocinar se contrae y suele deformarse nuestro corte y se sale del hueso entonces qué vamos a hacer o qué se debe hacer mejor hacerle unos cortes unos tres cortes a los lados sí para cuando se esté haciendo la cocción de este oso buco no se deforme nuestro corte vamos a hacerle a este que no le hemos hecho y no muy profundo solamente la telita los tres cortes no al lado del hueso y también debemos hacerle un amarre para que conserve su forma es la forma de presentarlo no si usted lo hacen en la casa así como para ustedes pues no es necesario hacer tanto tecnicismo y eso pero sí pues la idea es que nuestro corte quede 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 muy bonito y eso es lo que vamos a hacer acá vamos a apretar y esto debemos hacerse lo a todos todos los subucos listo con qué vamos a estofar este delicioso corte vamos a colocarle cebolla cabezona blanca y roja unos 5 o 6 dientes de ajo hojitas de laurel perejil crespo vamos a utilizarlo vamos a usar pimienta negra sal y achiote para darle el color si no consigue achiote pueden utilizar el color normal algo importante todos los subucos se le debe hacer el siguiente tratamiento primero lo vamos a colocar aquí en harina de trigo para que nos coja un poco de harina y lo vamos a sellar no le vamos a colocar nada más ni huevo ni nada de eso solamente harina y va al sartén con algo de aceite vamos a sellarlo por lado y lado por ahí unos tres minutos y luego si va en toda esta salsa para hacer el estofado de oso bujo entonces arranquemos vamos vamos a condimentar primero y después hacemos el proceso de la salsa para para el estofado vamos a condimentar solamente vamos a colocarle sal recuerde que estos cortes son grandes hay que colocarle bastante sal tenemos cuidado de no quitarle la piola ahora le vamos a colocar pimienta negra El oso burco es difícil de conseguirlo aquí en Bogotá, hay que encargarlo, ahora vamos a pasarlo por la harina de trigo, por la parte que la vamos a sellar, así nada más, esto le va a dar una costrica así toda bonita a este oso burco y así lo hacemos con todos los cortes que vayamos a utilizar, estos cortes están de 400 gramos a una libra, pero pues como ven tiene gran cantidad de hueso, estos oso bucos los vamos a acompañar con macarrones en una salsa de champiñones y crema bechamel, y vamos a sellar nuestro oso buco, le colocamos un poco de aceite y cuando ya esté bien caliente vamos a colocarnos, aquí tenemos un fondo de carnes, lo puede hacer con cualquier tipo de carnes, con hueso, carne de res, porque la idea es resaltar más el sabor que tiene esta preparación, ya tenemos acá bastante caliente nuestro aceite, entonces vamos a colocarlo con mucho cuidado, no va a quemar, y como el sartén es un poco pequeño, entonces colocamos un corte grande y un corte pequeño, no es que tengan su espacio, recuerden 3 minutos más o menos por lado y lado, listo, ahora le vamos a dar la vuelta con mucho cuidado, como les digo, más o menos nos debe quedar, y no mucho más tiempo, esos 3 minutitos, cuando el aceite quede bien caliente y le damos la vuelta, nos va quedando esa postrita allí, si no lo tuviéramos amarrado, ya esto se hubiera deformado totalmente, y ya lo tenemos sellado por lado y lado, vamos a retirarlo, le vamos a reposar, ya terminamos de sellar el oso buco, ahora vamos a pasar esta misma, esta otra, donde vamos a hacer nuestra salsa para el estorbado, listo, vamos a aprovechar, y le vamos a colocar la cebolla, necesitamos que sea una cebolla fina, porque eso va a durar aproximadamente 2 horas y media a 3 horas, la idea es que la carne quede tan blandita que se desprena muy fácil del hueso solamente con el tenedor, listo, vamos a sofreír esta cebolla, le vamos colocando un poco de sal, acá lo tenemos totalmente sin sal, mejor para ir colocándole la sal que necesita, y vamos a colocarla con la cebolla, la salsa para el oso buco, tiene muchas formas de hacerlo, ya dependiendo del gusto de cada uno, hay algunos que echan vino, pero la verdad a mi me gusta más que resalte el sabor a carne, y solamente entonces lo vamos a hacer con cebolla, ajo, laurel, y perejil, que es lo que le vamos a picar, y como fondo, nuestro caldo de carnes, lo vemos el perejil, solamente las hojitas, esto ya tenga este colorcito así amarillito, ya está listo para colocar los oso bucos allí, y vamos colocando nosotros un poco más arriba, vamos a hacer nuestra olla para estos cinco cortes, la idea es no apretarlos para que no se los deformen, esta cocción dura entre dos horas y media y tres horas, ya lo tenemos, entonces vamos a colocarle el fondo de carne, vamos cubriéndolos, recuerden hacer bastante fondo de carne, unos tres litros tenemos aquí aproximadamente, porque a medida que se vaya secando el agua vaya bajando, hay que ir nuevamente llenando la olla, dejamos que esto comience a hervir, y por último le colocamos el perejil y el laurel, ya está hirviendo aquí nuestro estofado, le colocamos el perejil crespo, le colocamos también una cucharadita de laurel, para darle color vamos a colocarle en este caso achiote, si usted tiene color y no tiene achiote, pues también lo puede colocar, la verdad es que nos quede esta preparación con mucho color, aquí ya tenemos nuestro estofado, ya van dos horas aquí cocinándose, en cocción, vamos a probarlo, está muy bueno de sal, el resto de tiempo que nos falta, lo que vamos a hacer, es que comience a reducir, y nos quede la salsa, para el osobuco, si queremos un poco más de color, le podemos colocar más achiote, que es lo que vamos a hacer, en este momento, colocarle un poco más de achiote, para que nos de más color, y lo dejamos ahí, otra hora más, mientras que vamos a preparar, macarrones, con champiñones, en salsa bechamel, vamos a hacer el acompañamiento, de nuestro osobuco, vamos a hacer unos deliciosos macarrones, que tenemos aquí, media libra de macarrones, tenemos, 250 gramos aproximadamente, de champiñones, tenemos, 200 mililitros, de crema de leche, leche, vamos a colocarle, unos 100 gramos, de queso rallado, doble crema, tenemos aquí, pimienta, y un poco, de nuez moscada rallada, también, vamos a utilizar, un huevo, para esta preparación, y un poco, de harina de trigo, arrancamos entonces, a preparar, nuestros, macarrones, champiñones, vamos a colocar, primero, nuestra olla, y a esto, solamente, le vamos a colocar, un poco, de sal, vamos a saltear, primero, nuestros champiñones, entonces, colocamos aquí, un poco, de mantequilla, colocamos, nuestros champiñones, entonces, la preparación, de los champiñones, es muy rápida, no se puede dejar, mucho tiempo, solamente, que cojan, un colorcito, como, doradito, y ya, se debe salir, entonces, mire, que ya, tenemos listo, nuestros champiñones, no le dejamos, más tiempo, y, vamos a sacarlo, de aquí, para, preparar aquí, también, en esta sartén, nuestra salsa, de chamel, colocamos, unos, 100 gramos, de mantequilla, vamos a colocarle, unas, dos cucharadas, o tres, de harina, vamos a mezclarla, que se mezcla, toda la harina, con nuestra mantequilla, la idea, es que se forme, así, una, una masa, ya, cuando tenga, esta textura, vamos a, colocarle, la leche, vamos, colocándole, de a poquito, unos, 100 mililitros, tenemos acá, de leche, y, vamos, revolviendo, ahora, vamos, a colocarle, la crema, de leche, por último, vamos, a colocarle, la pimienta, y, la nuez moscada, seguimos, revolviendo, si queremos, darle un poco, más de textura, al final, le vamos, a colocar, el queso, rallado, queso, crema, ya, casi, está lista, entonces, le, ponemos, sal, la vamos, probando, y, le colocamos, más, lo que necesita, es muy, poco, de sal, apagamos, apagamos, aquí, nuestra estufa, vamos, a, colocar, nuestros, champiñones, en la salsa, que, quede, mucho mejor, entonces, si, quieren, colocarle, queso, en el caso mío, lo voy a colocar, queso, queso, doble, crema, rallado, eso, si, va, en el gusto, de cada quien, si, le echa poquito, mucho, la verdad, me gusta bastante, el queso, como siempre he dicho, en los videos, vamos a, colocarle, bastante, quesito, ahí, más o menos, se dejan, 100 gramos, de queso rallado, los dejamos, de ahí, que, escurran, bien, bien, blanditos, los, vamos, colocando, unos, carrones, agarrando, el plato, y, bañamos, nuestro, oso buco, con, la salsa, en la cual, lo preparamos,